Decíamos que, ya ven que Andrés García reveló que había habido un romance con Anel Noreña. Pues ahora Anel Noreña es la que habla de esto y cómo Andrés intervino para que conociera incluso a José José. Entonces, ¿habrá sido buen amante Andrés García? Tuvimos una relación bonita, la verdad. No era una cosa permanente, era un, ¿cómo te diré? Una brisa de juventud, en donde lo único que sí se juega son los deseos. Porque no hay amor en ese momento, no creo que haya amor, ¿me entiendes? Era como decimos ahora amigos con derechos. Ándale, ándale, ¿me entiendes? Yo creo que era eso más que nada, porque éramos jóvenes. Pese a que fue corta su relación, vivió grandes momentos a su lado. Fue un tiempo muy importante, tanto en su vida como en la mía, porque estás en plena juventud. Fue un caballero en muchos aspectos, ¿me entiendes? Un verdadero caballero, pero guapo a rabiar y estábamos en nuestro momento, ¿no? Nos acoplamos muy bien, era muy simpático, pero llegó José. Y hemos, hemos de haber salido un año a lo mejor, o seis meses, o no sé, ¿me entiendes? Yo lo admiraba mucho. Date cuenta que en ese momento éramos los bizcochos del ambiente. ¡Claro, claro! ¿A poco no? Pues claro. Entonces, la verdad, la verdad, fue un momento muy padre, donde él era el aventurero. Hicimos varias fotonovelas que él producía, que se llamaban El Aventurero. Todas las mujeres andaban tras él. Y yo decía, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver por qué. Y me dio mucha curiosidad y, bueno, pues lo descubrí, ¿no? Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Vamos a adoptar ese término, cuando tienes prisa de juventud. ¿Prisa o prisa, Anita? Prisa de juventud. ¿A qué se refiere? Quiere decir que no esperas para tener alguna interacción con alguien. Sí, claro. Vámonos. Es que es una muy bonita manera de decirlo. Como en free, ¿no? O una relación abierta, un free, tal vez. No, de rápido. Pero viendo las imágenes de Andrés García, qué cosa. Vean eso, por favor. Es guapísima. Andrés García es un hombre muy guapo. Por eso ayer lo... Anel era bellísima también. Sí, pero por eso ayer... Yo sé que te cantara José José en el oído. Ha de haber sido una locura, pero yo sí me quedaba con Andrés. ¿Con quién? ¿Con Andrés? Sí. No, pero ella se quedó entre el guapo y el talentoso que le enamoró otra vez de la música. Por eso. Te digo que seguro la canción aquí ha de haber sido maravillosa, pero... Bueno, es que ya es que dijo Andrés que había andado con José. Luego se peleó con José, anduvo con Andrés y luego regresó con José. Lo malo es que ya cuando nuestro querido Andrés García saque el carácter, pues mejor te vas con el que nunca decía que no. Y no pregúntele a Margarita que cómo ha aguantado a mi querido Andrés García. ¡Años, años! Pero Margarita le halló el modo, el mal modo. Pero y también van y vienen, ¿eh? Sí, también. Sí, sí. Sí.